Hey, que hay? Este mi estilo le pongo macizo Bien, bien high Ando en la calle joseando tranquilo Todo relax Contando dinero yo vivo manito Compa, compay Compa, compay Hey, que hay? Este mi estilo le pongo macizo Bien, bien high Ando en la calle joseando tranquilo Todo relax Contando dinero yo vivo manito Compa, compay Compa, compay Que ha pasado? Yo no hago lo mío Todo tranquilo No pierdo llamadas Llamando a mi hermano menor Moviéndolo pa' que los quilo la droga Eso supone Nadie me toca un pelito Yo tengo la flecha le pongo el impacto Yo tengo mi insignio mi pana pa' darte en el acto Sin compromiso le damos pa'l piso Lo miro en la tele Noticia en la poli buscando cadáver Le sale de enguaya no pierde batalla Póngale en mente compita Esta es la ruta que tengo Buscando dinero joseando la vida Nadie creía Nadie creía Este es la movie que vivo mi hermano Te miro, te pillo, te agarro pistola Mundo del pecado Gente envidiosa Gente que quiere mirarte pa' abajo Que hay Este es mi estilo Le pongo macizo Bien, bien high Ando en la calle joseando tranquilo Todo relax Contando dinero yo vivo Manito compa 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 Hey Que hay Este es mi estilo Le pongo macizo Bien, bien high Ando en la calle joseando tranquilo Todo relax Contando dinero yo vivo Manito compa 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 Hey Que pedo, que pedo Me Vamos al otro Yo Andy back Pa 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 Pa